La liberación de tortugas La liberación es a las 5 y media de la tarde ¿Hay algún número para reservar? Sí, creo que sí, el 958-142-5921 O directamente con los encargados del campamento tortuguero ¿Alguna página de Facebook, Whatsapp o YouTube o algo así? Sí, campamento tortuguero Ventanilla O directamente con el compañero Faustino Escamilla Al número 958-58-905-47 ¿Cuál es el horario de la liberación de las tortugas? A las 5 y media de la tarde Todos los días a las 5 y media Bueno, prácticamente todos los días cuando hay nacimientos en la mañana Cuando hay nacimientos ¿Y qué más? ¿Qué otros ofrecen aquí? ¿Qué otras actividades? La otra actividad son los paseos que se hacen durante el día en la zona de los manglares Para la observación de flora y fauna Especies como cocodrilos, tortugas de agua dulce Variedad de avifauna Y otras especies que se pueden encontrar dentro de los manglares Y una amplia información y explicación acerca de las funciones de estos ecosistemas tan importantes Y también con su visita pues nos apoyan con la... Estamos llevando un proyecto de restauración de manglares aquí en la costa de Oaxaca Por las afectaciones de un huracán que pasó en 2002 Que fue el huracán Carrota Pues muchas gracias eh Luis Luis, ¿verdad? Sí, así es Ok, te lo agradezco mucho Bueno, pues aquí ya lo saben amigos Aquí en este lugar pueden venir Está... Se llama a este lugar Ventanilla Se vienen con... Hasta el final En el final van a encontrar Sus uniformes son rojos Y aquí les hacen el paseo en la laguna O pueden venir a la liberación de las tortugas ¡Suscríbete al canal!